Bueno, pues hoy tenemos de segundo entrevistado de la noche a alguien sorprendente. Para ser española, digo, porque en un país tan dado a las envidias, a ese pecado tradicional de la sociedad española, pues oiga, ha vendido 500.000 ejemplares y encima no conozco a nadie que sienta por ella. ¡Qué admiración, doña Isabel San Sebastián! Don Luis, un placer, muchas gracias. No, no, tengo gente que me odia, pero no por envidia, sino por otras razones. Más liadas a la política. Porque es usted firme políticamente. Porque soy, exactamente. Pero vamos, en el mundo de la novela, no, en el mundo de los libros, que es un mundo muy tranquilo y muy feliz para mí, la verdad es que tengo muy buenos amigos, me lo paso muy bien. Bueno, doña Isabel ha sacado, hace ya algunas semanas, un libro, La dueña, donde, ambientado en el siglo XI y con un personaje femenino de los tan típicos en doña Isabel, pues cuenta lo que es la historia de aquella época maravillosa de la Reconquista, pero además con esa naturalidad, con ese gracejo, con esa facilidad de lectura que hace que tenga tanto éxito. Pero, doña Isabel, pues ha vendido usted 500.000 ejemplares, 150.000 de una novela, 100.000 de otra, 50.000 de otra, la de la dueña ya va por tercera edición, también decenas de miles de ejemplares. ¿Cómo lo hace usted? ¿Por qué tiene usted tanto éxito? Pues la verdad es que no lo sé, supongo que por la bondad y la generosidad de mis lectores. ¿Algún mérito tendrá usted? Yo me lo paso muy bien escribiendo y yo creo que eso se nota. ¿Cómo escribe, doña Isabel? ¿Cómo escribo? Sí, o sea, ¿tiene que aislarse? ¿Necesita ruido? ¿Sí? No, tengo que aislarme, sí. Necesito estar en mi despacho, el día que escribo no hago otra cosa. O sea, si un día tengo que ir a la tele o a la radio o lo que sea, ese día no escribo. Y los días que escribo, solo escribo. Pero antes de sentarme a escribir, yo he hecho mi trabajo de localización, de escenarios, de estudio, de documentación. Tengo ya la novela muy en la cabeza. O sea, cuando escribo ya sé lo que voy a escribir. Yo cuando a veces llega, doña Isabel San Sebastián y cuenta, pues he estado haciendo el camino de Santiago con unos amigos leoneses que son muy simpáticos y tal. Digo, ya está, localizando escenarios para la siguiente novela. Efectivamente, efectivamente. Y esa es la parte que más disfruto. Y yo creo que el hecho de que uno disfrute escribiendo se transmite al lector. O sea, el lector hace un viaje en la máquina del tiempo. A mí es el símil que me gusta poner. Yo disfruto mucho construyendo esa máquina del tiempo, viajando yo misma en esa máquina del tiempo al pasado, reconstruyendo esos escenarios, esos ambientes, esos olores, esos sabores del tiempo que novelo. Y yo creo que el lector se lo pasa bien porque mis libros son aventuras, no son ensayos. No son libros históricos ni nada de eso. Tienen mucha información histórica porque yo me gusta documentar bien y me gusta que la parte histórica de mis libros sea cierta y ya veraz, pero luego son libros de aventuras en los que mis personajes... ¿Cómo hace esa labor de documentación? ¿Va con un blog de notas? Sí. Sí. Voy siempre con un blog de notas y apunto cosas, frases que se me ocurren, olores o pues no sé. Ahora, por ejemplo, en el camino de Santiago, cuando lo acabé, iba con mi blog de notas anotando, por ejemplo, el olor que tenían las aldeas según nos íbamos aproximando a la aldea. El olor a estiércol de los establos que hay en las salidas de las aldeas y cómo ese olor a estiércol te anunciaba la llegada de una aldea antes incluso de llegar. Ese tipo de cosas que si no estás pensando en escribir algo, igual ni te fijas, ¿no? Pero que luego sirven mucho para ambientar esa novela. Y luego pues eso, echarle imaginación y que los personajes corran aventuras y se enamoren y se desenamoren. ¿Por qué La Reconquista? Porque ya es casi una especialización en la Isabel San Sebastián novelista. ¿Cuántas novelas de La Reconquista? La Peregrina, Las Campanas de Santiago, Astur... La Visigoda, La Peregrina, Las Campanas de Santiago y La Dueña, por la parte asturleonesa y por la parte aragonesa, la cátara y un reino lejano. O sea, siete ya de La Reconquista. Y me propongo terminar de novelar toda La Reconquista y llegar hasta la granada. ¿Qué le llama la atención a doña Isabel San Sebastián de La Reconquista? Pues por varias razones. Primera, porque me parece que es el proyecto común y compartido que construyó España. España se construyó en torno a ese proyecto común y compartido, con momentos de unión, otros de desunión, con peleas entre los reinos cristianos, todo lo que queramos. Ya sabe usted que hay mucho historiador progre que dice que La Reconquista no existió. No, y La Conquista tampoco. Que los musulmanes vinieron aquí invitados, poco menos que por los godos, y firmaron pactos de buena convivencia. En fin, son tales chorradas que es que no merece la pena ni desmentirlo. Es evidente que hubo conquista y fue a sangre y fuego. Lo cuenta la crónica mozárabe con todo detalle. Y es evidente que hubo reconquista, con sus momentos de alianzas coyunturales entre reinos cristianos y taifas cristianas. Pero no hay ni una sola crónica medieval en la que el rey de turno no exprese su deseo de recuperar la tierra que fue el reino visigudo de España. De reconquistarla para la cristiandad. Los distintos reyes de los distintos reinos, todos tuvieron ese proyecto. Y yo estoy convencida de que España se construyó en torno a ese proyecto común y compartido durante ocho siglos. Esa es la principal razón. No menos importante es que gracias a esa epopeya secular, absolutamente llena de capítulos literariamente fascinantes, pero gracias a esa epopeya secular España está en Europa. España es occidental, España está en la Unión Europea, España es un país democrático y España es un país libre. Si nuestros antepasados no hubieran mantenido ese empeño firmemente en el propósito durante ocho siglos, pues hoy seríamos equivalentes a Marruecos o a Túnez o a... Es más, yo tengo la duda de si Europa estaría en Europa en caso de que España hubiera continuado siendo musulmana. Es probable, porque los franceses los habían parado en Poitiers, pero los musulmanes en plena expansión tuvieron ese grano en el culo, digamos, perdóname la ordinariedad, pero para que lo entendamos, que fue el Reino de Asturias, que estuvo hostigándolos constantemente, y después el de León, etcétera, etcétera, y eso impidió en gran medida que siguieran avanzando hacia el norte. De modo que es dudoso. Claudio Sánchez Alborno decía que la resistencia del Reino de Asturias fue determinante para que no prosiguiera la expansión musulmana después de Poitiers. En cualquier caso, España no sería lo que es. Europa terminaría en los Pirineos y nosotros estaríamos encuadrados en el mundo musulmán, islámico, y yo, francamente, prefiero vivir en el mundo democrático cristiano europeo que en el mundo musulmán. ¿Cuánto hay de doña Isabel San Sebastián en los protagonistas femeninos de sus novelas? Mucho. Hay de mí, y por ejemplo en La dueña hay de mi madre también, hay de mí, y en otros personajes hay de mi hija o de personajes femeninos que me son muy queridos. Pero hay mucho, evidentemente hay mucho. Mis personajes son mujeres decididas, son mujeres fuertes, son mujeres con muchas pérdidas en sus vidas. Siempre son mujeres que buscan sus raíces, que no tienen raíces y que van buscando desesperadamente un lugar donde arraigarse, que se aferran a la familia. Eso tiene mucho de mí. Eso tiene mucho de mí. Y lo que es el tener una misión, porque es algo que parece que también es general a todos sus protagonistas femeninos. Todos tienen un porqué. Una misión. ¿Para qué vivir y para qué batallar? Bueno, porque yo creo que en este mundo estamos para eso. Probablemente... Hay mucha gente que se toma la vida con una tranquilidad enorme. Sí, sí, efectivamente. Y probablemente sean mucho más felices. Vivan mucho más tranquilos y más felices. Pero yo no sé si por mis circunstancias vitales o porque nací así, no lo sé. Pero yo siempre he sido muy luchadora y me hice periodista con la vana ilusión de cambiar el mundo. Por lo menos mi mundo para eso me hice periodista. Para poder denunciar lo que hubiera que denunciar y para poder luchar por cambiar las cosas. ¿Cree que como periodista no lo ha podido cambiar? Yo creo que no. Bueno, algunas cosas hemos logrado. Por lo menos hemos denunciado. Yo por lo menos creo que lo que me ha parecido flagrantemente injusto, como por ejemplo el terrorismo de ETA y la claudicación del gobierno de Zapatero ante ETA y ahora de Sánchez, etc. Por lo menos si no lo hemos cambiado, por lo menos lo hemos denunciado, que ya es algo. En artículos, en la radio, en la televisión, en libros. Por lo menos eso. Por lo menos no hemos estado callados, que no es poco. No es poco. Por lo menos no callarse no es poco. La reconquista, como ha dicho usted antes, pues tiene una serie de altibajos. Hay momentos mejores, hay momentos peores. Hay momentos donde reyes cristianos se alían con los reyes árabes, contra otros reyes cristianos. Pero en general es siempre un ir avanzando, poquito a poquito, hacia el sur. ¿Tienes la sensación de que en la situación política española lo que hay es justo lo inverso? ¿Ibamos retrocediendo continuamente? Bueno, con altibajos también. Los últimos cinco años evidentemente han sido de retroceso. Pero además no lentamente, sino rapidísimo. Hemos sufrido un retroceso constitucional gravísimo. Hemos sufrido una aceifa. Hemos sufrido una aceifa antiespañola brutal, anticonstitucional brutal. Hemos sido, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ahora se está produciendo una reacción en la sociedad española y creo que los pactos que se tienen que producir para que cambien los gobiernos se están produciendo muy bien y muy rápidamente. También con algún altibajillo, pero bueno, se avanza, ¿no? O sea que ahora estamos en un momento de... Algún infiltrado y tal. Algún, sí, infiltrada. Infiltrado, infiltrado. La dueña es la historia de una mujer navarra, de origen navarra, que se desplaza a Pamplona acompañando a la reina Urraca, perdón, a la hermana de Sancho el Mayor, y que allí conoce a un caballero de frontera, un caballero humilde de frontera, a Ramiro, que se ha ganado una pequeña tenencia en la frontera del Duero combatiendo con la espada al servicio del rey. Y se instala con su hombre allí en la frontera. Y es la vida de esta mujer de frontera y a través de ella de todas las mujeres de frontera. De las muchas generaciones de mujeres que defendieron sus tenencias, defendieron sus familias, sacaron adelante sus vidas y las vidas de sus familias en soledad casi siempre, porque es una época de muchísima mortandad masculina y de muchísimo combate constante, donde los hombres o estaban ausentes combatiendo o estaban muertos, porque habían muerto en el campo de batalla. Y estas heroínas, no os he hablado de ellas, porque las crónicas medievales son muy misóginas. Entonces apenas hablan de las mujeres, incluso de las grandes reinas que las hubo, como por ejemplo la reina Sancha de León, fue una gran reina, o la reina Urraca de León, cuya historia estoy escribiendo ahora, va a ser mi próxima novela. Es un personaje fascinante de nuestra historia. Y estas crónicas son... Está llena de nuestra historia. A mí hay un personaje de esa época femenino que me maravilla, que es la reina Toda. La reina Toda de Pamplona, es un personaje... Es, dices, por Dios, si estuviéramos en otro país, habría 200 películas sobre esta mujer que manejaba todos los hilos de la política de su época. Manejaba todos los hilos. Colocó a todos sus descendientes en puestos importantísimos. Combatió a caballo como uno más en la Batalla de Simancas, que ganaron los cristianos, una de las pocas que en esa época ganaron los cristianos a los musulmanes, lo que no le impidió unos años después... La Batalla de Simancas es la que vino precedida del eclipse, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo que no le impidió unos años después presentarse con su nieto en la corte de Córdoba para que un médico judío le ayudara a adelgazar, porque estaba tan gordo, Sancho el Craso, que no podía montar a caballo. Y si no podías montar a caballo, no podías ser rey. Entonces, para que pudiera reinar, lo tuvo que acompañar y logró que adelgazara a base de caldos y de correr como un proceso de arriba para abajo, para arriba para abajo y para arriba para abajo. La reina toda es un personaje fantástico. Está escribiendo usted ahora sobre Hurraca. Sobre la reina Hurraca de León. Sí, sí, un personaje... Vamos, la primera reina de pleno derecho, con cetro y con corona, que hubo en España y en Europa. La primera. Y reinó 26 años, me parece, a pesar de que tuvo que combatir con todo bicho viviente, contra su hijo, contra el obispo Teodoviro y otros miembros de la clerecía, contra su propio esposo, Alfonso el Batallador, el aragonés, que le dio una vida espantosa y le intentó quitar el reino. Y la tía lo defendió y a pesar de eso pasó a la historia... Bueno, le llaman de todo menos bonita en las crónicas. Le escriben las crónicas de la época. Le llaman de las reinas en España, Hurraca, toda Isabel. Sancha, Isabel. Pero Isabel no salió de la nada. Claro, nos pensamos, como es la única conocida y con un buen cartel, pensamos, uh, Isabel salió de una nave espacial. No, no. Isabel procedía de un largo linaje de mujeres empoderadas, que se diría ahora, de armas tomar, que procedían de la tradición matriarcal. Me hace mucha gracia que luego vengan a intentar darnos lecciones de fuera sobre feminismo. ¿Qué nos cuentas? O sea, si en España las mujeres mandaban en aquella época como cualquier hombre e incluso más. Es que procede. España, toda la cornisa cantábrica fue una cultura matriarcal. Asturias, Navarra también, lo que hoy es el País Vasco, Galicia, eran culturas matriarcales. Y toda la reconquista se hizo repoblando con esas mujeres. Las navarras y las gallegas repoblaron prácticamente toda España. ¿Y qué llevaban esas mujeres? ¿Qué cultura tenían? Pues llevaban su cultura matriarcal, su herencia matriarcal, y eran mujeres de armas tomar. O sea, que la reina Isabel no salió de una nave espacial, salió de esa tradición que venía de muy atrás. Otra cosa es que, ya digo, los cronistas de la época fueran muy misóginos y no quisieron reconocerlo, pero fueron mujeres muy, muy importantes. A mí me gusta rescatar su memoria, porque detesto esta especie de pseudo-feminismo que nos pretenden vender ahora, de que han venido niñatas que ahora tienen treinta y tantos años, veintitantos incluso, a enseñarnos a descubrir lo que es ser una mujer empoderada. Oiga, mira, bonita. O sea, mucho antes de que tú nacieras, y de que yo naciera, y de que mi madre naciera, ya en España había habido mujeres muy fuertes. Y lo que hay que hacer es contar sus historias. Y yo creo que usted me preguntaba antes, ¿por qué van bien sus libros? Pues a lo mejor porque tienen protagonistas femeninas que sin falsear un ápice de la historia, son mujeres fuertes, son mujeres, y esa fortaleza no les impide ser madres entregadas, esposas entregadas, abuelas, como esta protagonista que es una abuela entregada. O sea, no hace falta odiar a los hombres, ni odiar a la humanidad, ni odiar a nadie para ser una mujer fuerte y decidida. Y de armas tomar. Y de armas tomar en absoluto. Y mandona. Y reina. Bueno, cuando hay que mandar, se manda. Y cuando hay que amar, se ama. Y cuando hay que reír, se ríe. Y todo tiene su momento, ¿no? A mí la verdad es que, mirando hacia atrás la historia, ves tantos personajes femeninos, pues eso que son compendio del heroísmo, de la negación, de la gloria, que dices, ¿por qué tienen que inventar últimamente personajes femeninos en algunas series? Bueno, bueno. Que es que te chirrían y dices, por Dios, te presentan, por ejemplo, pero es que vi, recuerdo una serie de una comisaria de policía, donde solo le faltaba el gorro de torrente. Dices, pero por el amor de Dios, sí, sí, seguro que hay comisarias de policía. Mujeres que saben perfectamente llevar una comisaría y los tienen a todos así. ¿Por qué tiene usted que poner una mujer que en realidad parece que es que la quiere usted moldear como si fuera un hombre de martillazos? No lo sé, yo creo que este feminismo a la contra, este feminismo odiador, este feminismo enfadado siempre y amargo, está haciendo el efecto contrario, está despertando o resucitando unas actitudes machistas que estaban ya superadas, que las generaciones de mis hijos habían superado completamente, o que la generación de mis hijos asume absolutamente la igualdad. Otra cosa es que, bueno, que intenten escaquearse más de hacer las cosas de casa y tal, en fin, esas cosas, por supuesto, perduran y perdurarán. Pero vamos, el concepto de igualdad ya lo tenían completamente asumido, absolutamente. Y ahora se está produciendo una reacción a la contra como consecuencia de ese feminismo que no es un feminismo integrador, ni igualitario, ni de colaboración, ni de igualdad, sino lo contrario. Es un feminismo como de confrontación constante y de odio, y de, oiga, que nombre, que no. Bueno, volviendo al tema de cómo escribe Isabel San Sebastián, ¿escribe y corrige o escribe de tirón? Escribo y corrijo, sí. Escribo y corrijo y pulo y pulo y pulo, soy muy pesada yo. Cuando mando un libro a la editorial ya está listo para... me corrigen muy poquito, muy poquito. Yo soy muy maniática, corrijo mucho y pulo mucho y... porque una de las cosas... Perdón. No, no, es que yo respeto muchísimo a mis lectores. Yo vivo, yo vivo no solo económicamente, sino que me alimento incluso literariamente de mis lectores. Y creo que un lector merece que un libro esté bien escrito. O sea, tú no le puedes dar un libro mal escrito. Tienes que poner muchísimo cariño y muchísimo empeño y muchísimo trabajo en escribir bien. En que una persona que lee tu libro al final no hable peor de lo que hablaba, sino a ser posible, igual o mejor. Y para eso hay que trabajar mucho. Eso hay que leer mucho. Yo he leído muchísimo en mi vida antes de ponerme a escribir y lo sigo haciendo. Y hay que pulir mucho. Y además ahora es muy fácil. O sea, por ejemplo, tú estás escribiendo en Google y necesitas un sinónimo, minimizas tu texto o pones sinónimo de no sé qué y te aparecen diez. O sea, que ni siquiera tienes que irte al diccionario. La verdad es que los escritores hoy en día tenemos un paraíso si lo queremos hacer bien. O sea, hacerlo mal debería ser delito. Debería ser delito. Entonces, repetir constantemente, no, escribir mal, de verdad que tiene delito. Y luego otra cosa con la que yo estoy en guerra es la inteligencia artificial. Ahora estamos en la Asociación de Escritores con la Historia, estamos promoviendo un manifiesto, estamos a punto de sacar un manifiesto, emplazando a las editoriales para que renuncien a editar libros, libros escritos por la inteligencia artificial y si lo hacen, lo especificen. Y que haya un sello de calidad de una novela escrita sin utilizar, o de un libro, un ensayo, lo que sea, sin utilizar inteligencia artificial. Muy difícil detectar eso, ¿no? Bueno, habrá falsificaciones luego, pero desde luego yo le aseguro, y ya sabe usted que soy mujer de palabra, que yo jamás utilizaré una máquina para que me escriba ni siquiera un párrafo de una novela. Entre otras cosas porque la he puesto a prueba al chat GPTS y le pregunté, ¿cómo murió la reina Urraca de León? Y como el tío no lo sabía, o lo que fuera, vamos, la máquina no lo sabía, se lo inventó. O sea, que lo pillé en un renuncio. Hay infinidad de casos. Se lo inventan. O sea, no es que te diga no lo sé, que sería... No, no, se lo inventa y te escribe una cosa medio plausible, pero... Que son las peores mentiras, las que tienen apariencia... Efectivamente, lo que es plausible son las peores... La peor forma de mentira es esa, ¿no? Y entonces, en una novela histórica y tal, pues es muy fácil recurrir a eso, pero me parece peligrosísimo. ¿Cuál es la musa de Isabel San Sebastián? Es decir, ¿qué es lo que le trae la inspiración? A mí, sentarme delante del ordenador, como decía Cela, sentarme del ordenador y trabajar mucho. Y la voluntad. Mi musa es la voluntad. Tengo mucha voluntad, don Luis, mucha. O sea, no necesita ninguna cosa especial, no. Sentarse al ordenador. Sentarme y echarle... Como decía Picasso, 90% de transpiración y 10% de inspiración. Sí, hombre, a ver, mi musa, digamos, donde yo pienso mis novelas es Asturias. Los bosques asturianos, las playas asturianas, las playas en invierno y los bosques en verano y en invierno también. La paz de Asturias y el paisaje asturiano para mí es mágico. Es lo que me permite perderme, salirme del ruido cotidiano y meterme en ese otro tiempo y en ese otro espacio para imaginar mis historias. Esa, digamos, es la musa general. Luego, hilar las historias y pensarlas y tal, eso es mucha voluntad y mucho empeño y muchas horas de trabajo. Ya ha abandonado completamente el ensayo. Sí, primero porque me lo paso mucho mejor haciendo novela. Y segundo porque a mí el ensayo político, que yo he escrito cuatro ensayos sobre Eda y me produjeron tal cantidad de frustración que prefiero dejarlo. O sea, fue muchísimo trabajo, mucho dolor, muchísimo dolor, muchas lágrimas, once años con guardaespaldas. O sea, una amenaza real sobre mi vida y la de mi familia para nada. Para acabar teniendo que ver cómo esta sociedad llama hombre de paz a Arnaldo Tegui y cómo muchos de mis compañeros en el Congreso de los Diputados le hacen la pelota miserablemente a Mercheiz Purua, que desde Eguin y desde Gara nos señalaba con nombre y apellido con el seudónimo de Maite Saroa. Por eso decía antes que a veces uno tiene la sensación de que esto es una especie de reconquista a la inversa, donde vamos poquito a poquito cediendo terreno. Bueno, cediendo terreno las instituciones o el gobierno que hemos tenido y que espero dejemos de tener el 23 de julio o el 24, vamos. Pero por eso le decía yo antes que por lo menos hemos denunciado. Algunos no nos hemos callado. Algunos no, por lo menos no podrán decir que nos callamos. No callamos. ¿Qué piensa Isabel San Sebastián de lo que se está viviendo en Francia? Uf. Pues lo veo con mucha inquietud y con mucha pena porque yo estoy muy vinculada a Francia. Yo viví muchos años en Francia, estudié en un colegio francés, mi yerno es francés. O sea, yo tengo mucho cariño y mucho respeto por esa nación cuya contribución a la cultura europea ha sido determinante. ¿Al final el Islam va a tomar París antes de volver a tomar Madrid? Si tiene que tomar algo, tomar antes París que Madrid, desde luego. Es que en España una de las cosas maravillosas de la reconquista, porque si no ya estaríamos directamente en el mundo islámico, y después de la conquista de América, del descubrimiento y conquista de América, es que nuestra inmigración procede de allí. Y viene cristianizada hablando español y con cultura española. Y que eso es muy fácil de integrar. Que tengamos alguna banda y tal, pero vamos. Es que son españoles del otro lado del Atlántico. Son españoles del otro lado, igual que lo fueron desde el minuto uno, porque como sabe usted muy bien, eran ciudadanos de pleno derecho, tan de pleno derecho como uno de Sevilla o uno de Gijón, exactamente igual. Y claro, esa inmigración que nos viene de allí es española, son españoles que vienen del otro lado. La inmigración que va a Francia o que va a Inglaterra no es el caso. Tienen otra religión, tienen otra cultura, tienen otra forma de entender la vida y están produciendo un problema de guetos y de enfrentamiento social brutal. Y yo no veo que estén dando con la clave para resolver eso. ¿Cree que va a hacer falta otra reconquista? Es que no creo que sea posible hacer una reconquista al uso, como la nuestra, de batallas campales y expulsiones y tal. Una reconquista de las mentes y de los valores. Creo que hay que hacer una reconquista de los valores, sin duda ninguna. Creo que hay que abandonar el buenismo y el relativismo y hay que recuperar una defensa firme e incondicional de los valores que hicieron grande a Europa. La libertad, la igualdad, la separación absoluta entre las cuestiones de Dios y las cuestiones temporales a todos los niveles, la religión en su sector y la política en el suyo y que no se mezclen porque no se pueden mezclar. Te iba a decir de la Ilustración, pero ni siquiera de la Escuela de Salamanca. Fíjate tú si me voy a traer. La Escuela de Salamanca, eso, eso. O la Ilustración que vino después. Eso hay que recuperarlo. Hay que defender nuestros valores. Esto de que no, todo es equivalente. Esta progresía que paradójicamente... No todo es equivalente. Hay valores buenos y hay valores malos. Y hay muchas cosas que no son respetables. No todas las ideas son respetables. No todas las religiones son respetables. No, no lo son. No, pueden ser, las religiones pueden serlo, pero lo que no es respetable son todas las versiones delirantes de todas las religiones, que parece que es lo que Occidente está empeñado en promocionar dentro del Islam. Yo sé que voy a decir una barbaridad, pero para mí una religión que pretende imponernos un modo de vida, o sea, una religión que se mete en mi forma de vivir y en mi forma de gobernar, no es respetable. Y una religión que condena a muerte a la apóstata, no es respetable. O sea, uno tiene derecho a apostatar y a hacer lo que quiera. Una religión tan absolutamente intolerante como el Islam, desde mi punto de vista, no es respetable. Sin embargo, ha habido países islámicos muy occidentalizados y donde no había ninguna... Dígame usted uno que sea democrático, uno solo. Hombre, en estos momentos tiene usted Kazajstán, tiene usted Indonesia. Indonesia está en un proceso de reversión. Muy democrática, no. Es que tampoco era un país islámico hasta hace no mucho. Tiene usted Túnez con sus altibajos, pero... Uno de verdad, democrático, fetel. Tenía usted el Líbano que más occidental no podía ser. En el Líbano no era un país islámico, había cristianos, había musulmanes y había judíos, había de todo. Sobre todo cristianos y musulmanes. Hubo una época donde incluso convivieron pacíficamente. Sí, sí, efectivamente. Es que hubo una época en los años 70, principios de los 80, donde el Islam estaba, digamos, occidentalizado. El Islam estaba pasado, pero hace mucho de eso. Ahí voy. Que lo terrible son las versiones delirantes del Islam, que no es que se vayan imponiendo, es que se imponen con la ayuda de Occidente, que es quien lo promociona. A lo mejor no son versiones delirantes. A lo mejor la excepción fue lo otro. A lo mejor la excepción fueron esos pocos años de un Islam tolerante, occidentalizado y democrático. Porque ha habido muchos más siglos de lo otro. Muchos más. ¿Para cuándo serás un novela hablando de Urraca? Pues será para agosto o septiembre del año que viene. Agosto, septiembre del año que viene. ¿Cuánto tiempo le lleva en escribir una novela? ¿Dos años? Sí, aproximadamente. Entre que empiezo a documentar y a leer y a viajar y tal y cual hasta que la termino unos dos años. ¿Y qué sucederá antes? ¿Que nos deshagamos del Partido Socialista o que Isabel San Sebastián escriba una novela histórica con un protagonista masculino? Que nos deshagamos del Partido Socialista, cosa que va a ocurrir en muy breve. Don Luis, Dios mediante, el 23 de julio. Yo de eso no tengo duda. Esperemos que sí. Yo tampoco tengo ni la más mínima duda. ¿Qué le pediría el nuevo gobierno en el terreno cultural? Pues mira, para empezar, que respete nuestra lengua común, el español. Que la respete en la ley de educación, que reestablezca al español como lengua vehicular en la enseñanza. Que defienda con armas y bagajes al español en toda España. Y luego que deje de subvencionar siempre a la cultura autoproclamada progre. O sea, para empezar, yo es que diría que no subvenciona a ninguna cultura. Ya está. Que la cultura se abra paso por sí misma como ocurrió durante los siglos más florecientes de nuestra literatura, de nuestro teatro, de nuestra cultura. Y si tiene que subvencionar, pues que lo haga con criterios de calidad y no con criterios de afinidad ideológica. Ni a unos ni a otros. A nadie. Pero vamos, sobre todo y primero y principal... Pero sobre todo que se usa criterios de afinidad ideológica, por lo menos, hombre, que no ayude al enemigo. Que sean los suyos, los del otro. Los del otro. Pero vamos, que defienda el español, que es nuestra lengua común. Y que progresa a una velocidad vertiginosa en todo el mundo, excepto aquí. Donde se persigue a centenares de miles de españoles por hablar su lengua. Eso es intolerable y no tiene parangón en ningún lugar del mundo. Bueno, yo creo que vamos dando pasitos con los pactos que se están haciendo en distintos sitios. Yo veo el futuro con optimismo. Última pregunta a usted. Yo también. ¿Sí? ¿Se acuerda usted que se lo he dicho muchas veces en la radio que hemos coincidido? Ya verás cómo habrá pactos. Habrá pactos. Saben unos y otros que se tienen que entender. Pues los está viendo. Yo lo veo con mucho optimismo. Además, tengo cuatro nietas. Bueno, tres nietas y un nieto. ¿Cómo no voy a ser optimista? Lo veo con todo el optimismo del mundo. Bueno, doña Isabel San Sebastián. Pues te voy a terminar con un recordatorio. Con una recomendación para nuestra audiencia. ¿Han tenido ustedes una noche larga de fiesta con familia o amigos? Por ejemplo, ¿se equivocaron al coger un libro? Y en lugar de coger un libro de doña Isabel San Sebastián, que merece la pena, interesa y esas cosas, cogieron alguna plasta de por ahí de alguno de esos autores progres insufribles y entonces tienen la cabeza como un bote. ¿Han terminado cansados por algún otro motivo o con una copa de más? Bueno, pues ahora llega en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, que es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Doña Isabel San Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les vuelvo a recordar el libro La dueña de Isabel San Sebastián, que evidentemente le tienen que leer ustedes porque es el último que he sacado. Pero si no han leído todavía los anteriores, Astur, por ejemplo, La peregrina, cualquiera de ellos es una maravilla. Por eso se venden como se venden. ¿Van ustedes a ir ahora de vacaciones? Pues llévense dos o tres libros de Isabel San Sebastián y seguro que están entretenidos. Muchísimas gracias por habernos estado con nosotros. Y gracias por habernos contado algunas intimidades de su labor creativa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¿Me traerá usted a hablar de la historia de Urraca? Por supuesto que sí. Pues eso está hecho. En la próxima nos vemos. Venga, un abrazo. Y un abrazo a todos ustedes, queridos telespectadores, por habernos acompañado una semana más en Con España a Vueltas en Distrito TV. Les esperamos la próxima semana para seguir tratando de analizar la actualidad política y entreteniéndoles. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!